¿Qué es el proyecto de abastecimiento de agua? La gestión de nuestro alcalde para nuestro barrio es el primer sector beneficiado en este gran proyecto de traerle agua limpia a toda la comunidad. Nos encontramos con doña Dayra, un habitante más del sector La Esmeralda, quien nos contará cómo ha sido su experiencia con este proyecto para el abastecimiento de agua. Primero que todo yo me siento muy contenta porque gracias a Dios tenemos esta planta para el agua porque nosotros siempre pasamos trabajo para ir a tomar agua, no es agua de río, es mala agua. Entonces nosotros con esta planta ya nosotros pudimos recoger su agua, tomarla, calabar su ropa si uno quiere también. Don Jesús Rivera es otro de los habitantes del sector La Esmeralda, quien nos contará cómo ha sido su experiencia con este gran invento que les han traído al sector. Principalmente este era un servicio que nos hacía falta bastante porque pasábamos mucho trabajo en la cuestión del agua potable. Para nosotros es una gran satisfacción tener este servicio acá ya que nos brinda como más tranquilidad a la hora de consumir el agua. Bueno, muy buenas tardes. Se me parece que es muy bien porque nosotros tocábamos bajar para el río y el río crecía y lo daba miedo de los niños. Y pues para uno cocinar también le servía y hasta tomábamos. Entonces me parece que el agua que está ahí está muy bien y le damos gracias a Dios ya que nos mandó esa agua.